Un tratamiento experimental que puede detener el proceso de envejecimiento de las ratas hasta el punto de rejuvenecerlas en el equivalente a 40 años podría ser el primer paso para crear una medicina que retrase la llegada de la vejez en los humanos. El investigador de la Escuela Médica de Harvard David Sinclair ha dicho a la Asociación de Investigación Médica de Australia, ASUNR por sus siglas en inglés, que el proceso de envejecimiento de los animales puede ser prevenido si se detecta en su fase temprana, informa el portal australiano Herald Zoom. El profesor Sinclair planea empezar los ensayos clínicos en humanos en Australia y Estados Unidos para confirmar la eficacia de la nicotinamida adenina dinucleótido, NAD, una coénzima que convierte la energía en elementos nutritivos aprovechables por las células. La NAD es una coénzima que tienen todos los humanos en el organismo pero cuya cantidad disminuye con los años. Hemos supuesto que eso es lo que desata el proceso de envejecimiento, y el experimento consistió en suministrar a ratones de dos años un preparado que contenía NAD. Sorprendentemente, el proceso de envejecimiento se detuvo y resultó ser reversible, dice el profesor Sinclair ASUNR. David Sinclair, medallista de la ASUNR en 2014, insiste en que el objetivo del experimento no era lograr la inmortalidad, sino retrasar la vejez para que las personas mayores de 80 años pudieran llevar una vida activa. Como investigadores hemos estudiado una enfermedad que dura toda la vida. ¿Qué pasa si vivimos una vida más larga? Pero es imposible prevenir la vejez totalmente, puesto que los procesos del organismo siguen su curso, especialmente los del cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!